Sigo apostando a ese caballo ganador Sigo arriesgando mientras dura la función Y cuando llegue al final, rezaré por mi alma Voy encajando cada golpe en mi interior El agua siempre al cuello es mi maldición Mordiendo el palmo otra vez, voy quemando mis manos Al mismo diablo he vendido mi alma No busco tu compasión Y mientras sigo jugando mis cartas Sin perder la pasión No hay camino de regreso a la estación Pues elegí lo que me dicta el corazón Si preguntan por mí, di que aún perdura la llama Al mismo diablo he vendido mi alma No busco tu compasión Y mientras sigo jugando mis cartas Sin perder la pasión No busco tu compasión No busco tu compasión No busco tu compasión No busco tu compasión Y mientras sigo jugando mis cartas Al mismo diablo he vendido mi alma No busco tu compasión Y mientras sigo jugando mis cartas Sin perder la pasión Al mismo diablo he vendido mi alma No quiero tu compasión Mientras yo sigo jugando mis cartas Sin perder la pasión Sin perder la pasión